Gracias por seguirme, gracias por apoyarme y gracias por ser mi familia Todos ustedes son mi familia, vamos con los amigos de Leo Leo hoy día tienes que ser muy diplomático, muy diplomático Porque sale la carta de la política en cuestión de familia sobre todo Trata de llevar la fiesta en pase muy inteligente al hablar Porque a veces los familiares son odiosos o se meten en tonterías O quieres corregirlos y lo malo es que te ganas con pleitos En relación a los que están solteros y sin compromiso pensando en la pareja o en esa personita Te corresponde, si te corresponde, no te vas a quedar solo Cuidado con Leo los varones, triángulo amoroso No te metas en tonterías, no pierdas tu familia por locas o locos Vamos con los amigos de Virgo Virgo sale con un sexto sentido muy ágil ¿Qué quiere decir? Sueños, presentimientos Pero aprende a utilizarlos para tu bien Un fin de semana donde tienes que florecerte Las cartas están pidiendo florecimiento para el cuerpo de Virgo Eso quiere decir que has estado en contacto con gente muy cargada Te recomiendo la ortiga, la menta y el anís Tres, hazlo a hervir y a bañarse Una carta más para el dinero, la esquizofrenia No todo en la vida es dinero, tu salud me está preocupando Vamos con los amigos de Libra Libra sale con la carta de fluir, sale con la nueva visión Y la carta de lo simple y lo ordinario Dejas todo lo que es estancamiento Miras a un fin de semana para cambiar de look Hacer de compras y sacar a toda la gente que te fastidia Un renacer, una nueva visión, una persona que tirara al suelo Vuelve a nacer Muy bien Libra, excelente carta Y una carta más, la carta de la moralidad Cuidado con esta carta Te está diciendo una persona te llamará Pero es un venenoso o es el diablo en persona Vamos con Scorpio Scorpio tiene una A una persona que la está estancando Es una mujer Miria choladita ella, así ¿No? Yo soy india patarrajada, no, no Pero esta es miria así como que de la sierra Lo que si veo acá Es como que quieren la cabeza de Scorpio Mucha envidia, fastidiarlo Sale la carta del cambio Octubre es un mes de milagros Octubre es un mes del señor de los milagros Y no van a poder contigo Pero son dos personas Una que ya está hasta el 100 Quiere fregarte hasta morir Y la otra es una mujer que todo se le va a venir encima Tienes que darle la contra Scorpio